Milagro me lo confirmó, a la asamblea, Ana María Raffo se postuló, a luchar por ti, la verdadera revolución, yo le leo, yo le leo, porque en Correa somos tú y yo, Ana María Raffo a la asamblea, Milagro me lo confirmó, ella si nos representa, es la esperanza para Ecuador, y el binomio que lidera, la verdadera revolución, con Arauz, Rabascal y con Correa, y con la ONU estamos tú y yo, repicando, la cosa está bien dura, la patria está herida, regresa la esperanza, porque somos semillas, la patria nos necesita, Ecuador quiere justicia, con Arauz y Rabascal, el pueblo vuelve al poder, la gente quiere el cambio, por eso están con la ONU, Milagro se está sumando, porque es un pueblo aguerrido, Ana María Raffo a la asamblea, Milagro me lo confirmó, ella si nos representa, es la esperanza para Ecuador, y el binomio que lidera, la verdadera revolución, con Arauz, Rabascal y con Correa, y con la ONU estamos tú y yo, repicando, Ana María Raffo, es nuestra milagro, Ana María Raffo, es nuestra milagreña, que con la ley en mano, siempre nos representa, Unidos con la ONU, no hay quien nos detenga, bondemos por la ONU, y vuelve Correa, Ana María Raffo a la asamblea, Milagro me lo confirmó, ella si nos representa, es la esperanza para Ecuador, y el binomio que lidera, la verdadera revolución, Con Arauz, Rabascal y con Correa, y con la ONU estamos tú y yo, repicando, Ana María Raffo a la asamblea, Milagro me lo confirmó, ella si nos representa, es la esperanza para Ecuador, y el binomio que lidera, la verdadera revolución, Con Arauz, Rabascal y con Correa, y con la ONU estamos tú y yo, repicando, Y a ti milagro querido, para recuperar la patria, todo, todito, uno, todos somos uno.